Buenas gente, soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a aclarar una duda muy rápida que es por qué no se os reclaman las recompensas del Brawl Stars Championship, ¿vale? O cómo reclamarlas, ¿vale? Y es muy sencillo, lo único que tenéis de hacer es reclamar, o sea, tener mil puntos en cada día, ¿vale? Hoy es el primer día, mil puntos y pues hasta que no termine el día no vas a poder reclamar las recompensas, ¿vale? Es decir, estos Star Drops me los van a dar cuando finalicen las partidas de hoy, ¿vale? Que va a quedar nada. En el segundo día, pues lo mismo, ¿vale? Desde el 1100 hasta el 2000, pues lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo, gente? Y luego lo único que tendréis de hacer va a ser venir al Brawl Stars, ¿vale? En las tres rayitas le dais a buzón, ¿vale? Y aquí os va a salir, ¿vale? Como podéis ver, la única cosa que os van a dar es el Brawl Stars, el pin, ¿vale? La reacción esta del Spike, que es la primera de todas, ¿vale? Esta que os la daban por predecir, ¿vale? Todas las demás os las van a ir dando solas, ¿vale? Así que nadie se raye, que a todo el mundo os las van a dar y que es cuestión de paciencia, ¿vale, gente? Espero haberos aclarado las dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad dejar un like. Chao, chao, gente.